Hola Sweeties, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén teniendo un excelente día. Te quiero compartir un video en el cual vamos a estar utilizando un pigmento súper, súper bellísimo. De verdad que me tiene impresionada el brillo. Ya saben que a mí me gusta mucho esto de que muevas tus manitas y se vea aquello que digas, de aquí a la luna, como de que no, que te pregunten en todos lados, ¿qué traes en tus uñas? ¿qué te hicieron? Este pigmento te va a encantar. Voy a estar empujando, como ya pudiste ver, la zona de cutícula. Este paso es bien importante y nunca te lo debes de saltar en una aplicación, pero ya saben que yo no en todos mis videos se los muestro porque las uñas que yo hago son de práctica. Únicamente hago este paso pues cuando ya siento que es necesario limpiar la zona de cutícula o cuando voy a hacer una aplicación y que pues obviamente es desde cero y quiero que quede intacta y se vea súper chulísimo. Quiero que veas, chécate aquí, te hice un poquito más de zoom para que cheques cómo van cortando estas tijeritas tan bonitas. Es un hilito, una cosita de nada la pilecita aquí que está levantada y que si yo no la quito no va a dar una apariencia tan bonita ni tan limpia en esta zona. A mí me gusta mucho perfeccionarlo para que se alcance a ver lo mejor posible y estoy utilizando las tijeritas de la marca de PS Star. Son una chulada de verdad, están a un excelente precio y ahorita con lo del buen fin van a estar con descuento para que no se lo pierdan. Ya saben que estas tijeritas y los productos, todos los productos que te voy a estar utilizando en este video los puedes conseguir en la tienda de Pretty Cute Nails que está aquí en Monterrey, Nuevo León, la tienda física o bien si tú eres de la República Mexicana puedes hacer tus pedidos para que te lleguen hasta la puerta de tu casita. No hay mínimo de compra, la atención es una chulada de verdad, no te vas a arrepentir para mis iris que ya han hecho compras en esta tienda saben por qué les comento esto que la atención es de 100 de verdad. Y tienen marcas como PS Star, todas las alicatas, las tijeritas, los empujadores de cutícula, tienen limas también todos los productos de PS Star ellas las tienen y también pues de Exotic Nails al igual que la marca de KS Nails que ahorita te voy a estar enseñando cómo voy a estar haciendo estas uñas de gel es la primera vez que las hago, así es que no me juzguen, no me juzguen pero de verdad me gustó el resultado, solamente que sí es más complejo que el acrílico porque es una técnica que no tengo dominada pero si lo practicamos yo sé que lo podemos mejorar entonces ya que hice pues la limpieza en zona de cutícula acuérdate que siempre es bien importante preparar la uña natural ya sea una lima de 240, una lima spongy de grano 180 para quitar lo brillecito o la capa oleosa de nuestra uña natural y proceder a colocar nuestros preparadores a mí me gusta mucho utilizar un nivelador de pH y enseguida un primer para poder asegurar la adherencia de todos los productos que voy a estar colocando ahora sí, fíjate bien, después de que yo coloqué las formas esculturales aquí te dejo un poquito el paso a paso de cómo fui amoldando el papelito este para darle forma y para poder formar las uñas esculturales porque cada dedito tiene una necesidad distinta entonces hay que tomar en cuenta ciertos factores para poder saber cómo lo vamos a estar colocando entonces ya yo puse mi molde y ya ahora sí puse una capita delgadita de mi base coat lo metí a curar a lámpara y una vez que sale voy a empezar a colocar mi gel ahorita en este video yo estoy utilizando el gel multifunción de KS Nails porque le preguntaba a mi mamita Julia que si este gel este gel yo lo he utilizado para muchas otras cosas como encapsular foil, encapsular decoración me gusta para pegar cristales incluso te sirve para pegar tips pero nunca lo había utilizado para hacer una extensión entonces le pregunté a mi amiguita le digo, oye, ¿se puede hacer una extensión? y ya me dijo, oye, sí, sin problema solamente trabaja en una uña cortita para que no haya problema de que se vaya a quebrar o algo entonces son unas uñas de gel de construcción, ok como no tenía yo gel de construcción en mi mesa de trabajo pues es lo que tenía y lo quería utilizar porque muchos de ustedes ya tienen bastantito tiempo atrás que me piden que haga uñas de gel de construcción entonces pues aquí les vine a complacer voy haciendo poco a poco ahí la estructura voy tomando producto, la verdad que le di dos capas para que pudiera dar, pudiera obtener un grosor suficientemente fuerte y que entonces no se me partiera la uña ni nada entonces por ahí lo trabajé un número dos, cortitas y les di esta forma ovaladita porque se me hace una forma, una punta muy cómoda si no la has tratado, si no la has usado y tú quieres unas uñas cómodas a lo mejor te quieres aventurar a traer unas uñas más largas pero te da miedo que digas, ¡ay! no quiero andar rasguñando a mis hijos o de repente ya me piqué un ojo, que se yo prueba esta punta, punta almond te va a gustar, yo sé que sí porque es muy cómoda entonces le di la formita y luego ya metí a curar a la lámpara ahora, yo sé que este gel por 90 segundos en la lámpara primero le piqué a 60 y luego le piqué al de 30 ¿ok? una lámpara de 48 watts y la luz es combinada, es UV LED y luego ya que sale limé con una lima de grano 180 porque realmente esto se lima rapidísimo no batallas, no necesitas el drill para limar el gel de construcción al menos este que yo utilicé no necesité el drill fue muy rápido y me gustó muchísimo lo único que sí es que suelta mucho polvito entonces sí o sí, ya sabes tu extractor de polvo que caes en él, también tiene extractores de polvo de hecho el mío es de ahí y me ha salido muy bueno ya tengo más de un año con él súper bien, no tengo queja y sigue absorbiendo excelentemente el polvo entonces, ahora sí, fíjate para la decoración este es el pigmento preciosísimo del que te hablaba en un inicio de este video yo puse una capa de mi top coat por ahí te lo estoy enseñando y lo metí a la lámpara por 60 segundos una vez que sale empecé a frotar el pigmento utilizando este como pincelito, brochita pero es de silicón para poderlo frotar por toda mi uña entonces ya me quedó este efecto y luego después en las siguientes uñitas voy a jugar un poquito con el movimiento y con la textura incluso porque aquí del mismo gel multifunción voy a estarlo levantando con el liner que también es de acá ese nails es una chulada también este liner y voy a hacer por ahí una figurita ya ven que ahorita está mucho en tendencia sobre todo se ve mucho por allá por lo que es los videos de las de personas orientales se ve mucho por allá este tipo de diseños entonces pues yo quería traer algo también obviamente y me gustó que le di el toquecito para la que no le gusta tener así como el 3D en la uña no se siente tanto y no es incómodo porque me dejé las uñas un ratito en lo que hacía otras cositas y sin problema entonces le hice el trazo meto a curar a la lámpara y una vez que sale voy a poner el pigmento aproveché también para utilizar un poquito del gel en la uña del dedo meñique y hacer por ahí también la verdad es que pues no es un trazo es simplemente un brochazo que le pasé y ya lo meto a curar a la lámpara y cuando sale inmediatamente empiezo a pegarle el es que es como un tipo flake este este pigmento pero está hermosísimo si tú quieres le puedes dar dos capas ahora acuérdate que también puedes utilizarlo en diferentes colores de base yo aquí lo utilicé pues en transparente cristal porque era lo que yo quería a mí saben que me gustan mucho las transparencias en las uñas entonces yo quería que esto se viera súper lindo y no quise cargar tanto la uña porque aquí la atracción principal es el pigmento definitivamente entonces ya nada más en la uña del dedo anular voy a estar colocando unos cristalitos para poder darle ese tono brillosito estaba como que entre que si le ponía y entre que no pero la verdad cuando terminé de decorar la uña con estos cristales le puse estoperoles le puse balines combiné con el color dorado lo amé amé el resultado entonces por ahí puse diferentes colores de cristales pero todos eran en aurora boreal y el grandote era camaleón entonces hacía juego bruto bruto con ese pigmento preciosísimo todos los productos que te estuve mostrando en este video los puedes encontrar en la tienda de KS Nails y también si quieres hacer pedidos los puedes encontrar en la tienda de Pretty Cute Nails te voy a dejar en la cajita de descripción el link a la tienda para que puedas ir a visitarlos seguirlos en su página oficial de Facebook y si quieres hacer pedidos porque estás dentro de México toda la República Mexicana o dentro de Nuevo León puedas hablar con ellas y hacer tu pedido sin ningún problema ya nada más al final puse mi capita de Top Co y lo puse también por la parte de abajo para que esto se vea todavía más cristalino y así es como queda el resultado espero que te haya gustado muchísimo este video te mando un beso cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video bye